Música Hace justamente seis años Recorríamos el Estado en todas sus regiones y en todos sus municipios Y lo primero que hicimos fue escuchar a la gente Asumir compromisos, firmar un compromiso frente a la población Definimos entonces varias prioridades Y hoy ya en el gobierno ha sido nuestra prioridad El cabal cumplimiento de todos nuestros compromisos Ese ha sido la marca y distintivo del gobierno del Estado de México Un gobierno que cumple con sus compromisos Cumplir con nuestros compromisos Nos ha permitido avanzar de manera muy importante Y sobre todo visible para la población en varios aspectos Hemos avanzado en materia de servicios de salud Que por cierto quiero reconocer la presencia de los trabajadores y trabajadores del sector salud Que se han incrementado y sobre todo que hacen un trabajo diario de compromiso con los habitantes de la entidad En esta asignatura hemos incrementado la infraestructura de servicios de salud En un número verdaderamente importante Ha crecido los centros de atención primaria a la salud en casi 60 Cuando no existía solo alguno Hemos crecido el número de hospitales municipales Dieciséis nuevos en igual número de municipios Hemos construido cuatro hospitales de especialidad Y tres de alta especialización Para atender las tres regiones del Estado de México Valle de Toluca, Sola y Sola Norponiente Hemos creado una mayor infraestructura Para velar por la salud de los mexiquenses Y algo importante que es razón del evento que hoy nos convoca Hemos venido asegurando a más población con el Seguro Popular Un instrumento en el que participa el gobierno federal y el gobierno estatal Y que juntos permiten que la población cuente con este instrumento de seguridad social Que les permite tener acceso a la salud de manera gratuita Al igual que a la notación de medicamentos cuando se hace necesario Esos son los avances que en materia de salud El gobierno del Estado ha venido acreditando En el cumplimiento de nuestros compromisos También avanzamos en materia de educación Hemos construido casi siete mil nuevos espacios Entre aulas, laboratorios, bibliotecas Donde nuestros jóvenes hoy tienen lugar donde prepararse y estudiar Recordemos que el Estado de México tiene el mayor número de estudiantes En todos los niveles educativos Más de 4.4 millones de estudiantes En la matrícula y reto mayor que tiene el Estado de México Hemos construido la Universidad Mexiquense del Bicentenario Que con 25 nuevos servicios de educación superior Acerca la Universidad a nuestros jóvenes En materia de agua también hemos avanzado en materia importante Y vale la pena destacar una de las obras más relevantes que hemos construido Y que estamos entregando en distintas etapas Y que antes de que concluya esta administración Estará totalmente concluida Que es el macrocircuito de agua potable Que permite ampliar el abasto de agua potable Particularmente del sistema Cuxamala A 17 municipios de la zona del Valle de México Es así como llegamos a más habitantes Con este abasto de líquido vital Con más agua para más habitantes Es así como le cumplimos en esta materia A los mexiquenses y especialmente del Valle de México En materia de comunicaciones y de transporte masivo Esta zona especialmente se ha visto beneficiar Hemos ampliado la red carretera del Estado de México La hemos modernizado y la hemos rehabilitado En más de dos mil kilómetros Y en materia de autopistas que comunican al Estado Prácticamente estaremos triplicando Tres veces más el número de kilómetros de autopistas Que tenía el Estado de México Muy pronto será posible Que desde esta parte del Estado Desde esta región del oriente De la entidad Estemos rápida y seguramente comunicados No solo por la autopista México-Puebla Que prácticamente se ha convertido La principal arteria de comunicación Con municipios como Chalco Zapaluca Y todos los de la zona del volcán del Popo Realmente ahora Estamos, estaremos ampliando nuestra red de comunicación Con el circuito exterior mexiquense Que en los próximos meses Estaremos inaugurando La conexión de la autopista México-Puebla Con el circuito exterior mexiquense Lo que prácticamente Hará más rápido y más ágil El traslado de habitantes De esta zona A distintas partes del Estado Y a la propia capital del país Son estas obras Por mencionar algunas Las más significativas Las más emblemáticas Y que las que dan cuenta Y acreditan puntualmente Como este gobierno Ha venido cumpliendo Con sus compromisos Y así lo seguiremos haciendo Hasta el final de la gestión Hasta septiembre de este año Finalmente Quiero extenderles A todas y a todos Un abrazo fraterno y cordial Porque lo más importante de este evento Además del gran número de beneficios Que trae consigo Entre ellos la entrega de pólizas de seguro popular La entrega de estos vehículos recolectores de basura Que debo destacar Están inscritos en un programa En el que participa el gobierno federal Y el gobierno estatal Y donde hemos procurado Un mejor tratamiento y manejo De los desechos sólidos En pocas palabras De la basura De las casi 15 mil toneladas de basura Que genera la entidad más poblada del país El Estado de México Y que siendo esta una responsabilidad Inmidentemente municipal El gobierno del Estado Ha querido sumarse Y apoyar esta gestión Que resulta compleja Y cada vez más difícil Por eso estamos entregando En este acto 50 camiones a 22 municipios Y que agradezco la presencia De los presidentes municipales Que se suman Y se comprometen En este esfuerzo Muchas gracias señores alcaldes De este año Además de los importantes beneficios Que el día de hoy aquí se registran Y que nos convocan en este acto Para su servidor lo más importante Es la gran oportunidad que tengo De estar entre la gente de mi Estado De poderle saludar De poder llevarme sus sonrisas Su respaldo Su respaldo Y su solidaridad Para seguir trabajando De manera entusiasta Hasta el término De nuestra administración Para seguir Le cumpliendo A los mexiquenses Para seguir trabajando Y consolidando La obra material Que hemos venido realizando Junto a ustedes Y al lado de ustedes Es así como seguiremos trabajando Comprometiéndonos Con los mexiquenses Trabajando al lado De los mexiquenses Escuchando a los mexiquenses Y sobre todo No solo Teniendo Buenos deseos O trazándonos Buenos proyectos Con buena intención Sino sobre todo Acreditando En resultados En obras Y acciones La capacidad Y eficacia Del gobierno Del Estado de México Gracias Amigas y amigos Reciban todos Un abrazo fraterno Y cordial Y la invitación Para que con este mismo entusiasmo Con este mismo ánimo Y júbilo Con este mismo compromiso Y actitud Sigamos juntos Construyendo El Estado de México Que todos queremos Muchísimas gracias En su opinión ¡Suscríbete! Gracias.